El visor nos va a permitir cuantificar para las diferentes zonas del país comportamientos que van a tener lugar en cuanto al clima. Si no hacemos nada, tendremos un calentamiento muy alto, más en verano que en invierno, más en el interior que en la costa, más en el sur que en el norte. Lo mismo para las temperaturas mínimas, menos heladas, periodos secos más largos, menos días de precipitación. Cuando llueva, precipitaciones más intensas en unas zonas más, en otras menos, pero este es el tipo de cosas que podemos ver con el visor. Está dirigido a una variedad de usuarios. Tiene posibilidad de utilizarse por un público general que quiere tener una idea cualitativa de cómo va a ser el clima futuro en términos fundamentalmente de extremos. Que una ola de calor, en lugar de durar una semana, dure un mes, eso sí que nos afecta. Entonces, esta imagen de cómo va a cambiar el clima es lo que puede sacar el público general del visor. Por otra parte, el visor proporciona datos y esos datos numéricos son muy útiles para grupos que trabajan con datos climatológicos. Y luego hay usuarios intermedios. Esos usuarios especializados tienen sus propios indicadores, usuarios que tienen que ver con el ámbito de las empresas eléctricas, por ejemplo. Por supuesto, hay otros sectores, pero los parques, que fundamentalmente las especies vegetales y animales son altamente dependientes de las condiciones climáticas, creo que es un usuario de los que están en el top 5. El principal mensaje es que este es un tema muy importante, si no el más importante, es un tema urgente, tenemos que hacer algo, pero no en el futuro próximo, tenemos que hacer algo en los próximos años y algo muy radical en términos de misiones y en términos de adaptación. ¡Gracias!